después de leer los dos libros de inversión escritos por peter lynch mi inversor favorito un paso arriba de wall street y batiendo a wall street el día de hoy te voy a traer los 10 mejores consejos que estos dos libros me han dejado a mí para invertir mi propio dinero si tú eres recurrente en este canal sabrás que mi inversor favorito es peter lynch sobre warren buffett es más yo consideraría mi filosofía inversión como una mezcla de la filosofía de peter lynch y la filosofía warren buffett te explico por qué warren buffett invierte en compañías de calidad a precios razonables oa precios debajo del valor intrínseco o en descuento mientras que peter lynch tiene una filosofía inversión muy interesante y es que todos podemos invertir solamente tenemos que conocer a fondo en la empresa donde invertimos y no importa el precio al que se encuentra la acción siempre a largo plazo va a ser una buena compra por eso yo considero que combinando estas dos filosofías y creando mi propia opinión puedo crear una buena filosofía de inversión siempre largo plazista bienvenido una vez más al canal del planeta financiero el único canal donde tú vas a poder aprender a invertir por tu propia cuenta así que si eres nuevo por acá considera suscribirte el día de hoy vamos a ver como ya te dije los 10 consejos que peter lynch me ha dejado a mí después de leer los dos libros sin duda me ha enamorado mucho de su filosofía inversión comenzamos con el vídeo el primer consejo que me deja peter lynch y sin duda es muy poderoso presta atención el largo plazo siempre va a colocar el precio de una acción donde debe estar que quiere decir esto que muchas veces en el corte en el medio plazo incluso por años el precio de la acción puede no estar relacionado con las ganancias de la acción me son algo parecido como lo que estamos viviendo las personas sienten que la economía no va igual pero las acciones siguen y siguen subiendo el consejo de peter lynch es que a largo plazo siempre va a haber una correlación del 100% entre el precio una acción y las ganancias de la misma por eso siempre debemos pensar en el largo plazo invertir en negocios de calidad y seguir el fundamental de la empresa seguir como le está yendo al negocio ya que si nosotros tenemos una acción que sigue subiendo de precio gracias a los inversores pero la empresa no le está yendo nada mal tarde o temprano esa empresa va a caer el segundo consejo de peter lynch es que debemos conocer al 100% el lugar donde estamos invirtiendo no tiene que ser una empresa no tiene que ser el mercado acciones cualquier tipo de inversión que vamos a hacer debemos conocerla y entenderla recuerda que operar en la bolsa de valores es literalmente formar parte de la empresa en la que estamos invirtiendo y si nosotros vamos a invertir en un negocio no vamos a invertir en un negocio que no entendemos ya que no se presta para muchas cosas para que perdamos dinero para que nos engañen o para que abusen de nosotros peter lynch dice que apostar en la bolsa de valores o invertir en la bolsa de valores es como jugar póker apostar nuestro dinero sin antes ver las cartas el tercer consejo de peter lynch que nos deja es que invertir en acciones es como tener hijos no tengas más de los que no puedes controlar y qué quiere decir esto que no sobre diversifique en tu portafolio y más si era un pequeño inversor si era un pequeño inversor yo te recomiendo tener entre 5 a 15 acciones en tu portafolio máximo 20 ya que sean empresas que tú entiendas al 100% que conozcas de la a a la z como hacen dinero como pierden dinero cuando le va a ir mal cuando le va a ir bien el equipo de manejo a que se dedica todo este tipo de cosas son las que debemos conocer y cuando tú tienes 75 empresas en tu portafolio 90 empresas en tu portafolio hay personas que tienen hasta 200 empresas en su portafolio va a ser muy difícil seguirle la pista a cada una de estas empresas por eso es ahí donde empiezan las pérdidas es ahí donde empezamos a frustrarnos y es ahí donde empezamos a bajar el valor de nuestro portafolio el cuarto consejo de peter lynch es sin duda uno de los que más me gusta es que tú puedes batir al mercado sin estar siguiendo a la multitud que significa batir al mercado ganarle al porcentaje que retorna el s&p 500 como si tú hubieras invertido en las 500 mejores compañías eeuu porque peter lynch dice esto porque muchas veces las personas caen en el miedo de que se están perdiendo oportunidades porque otras personas están haciendo dinero por ejemplo puede ser tesla todo el mundo está haciendo dinero en tesla y las personas que se quedaron afuera en la inversión ahora quieren seguir a multitud y quieren entrar no quieren perderse la oportunidad peter lynch deja las cosas muy claras y es que tú no tienes que seguir a la multitud para hacer dinero tú dentro de la industria digamos que tú eres un conductor de camiones sale una nueva empresa la bolsa que tú sabes que tiene los mejores camiones y que tiene un buen futuro tú puedes sin estar siendo la multitud que vende lo que está invirtiendo en tesla tú puedes invertir en esta empresa de camiones que tú sabes que tarde o temprano la acción va a prosperar y es ahí donde entra la filosofía de peter lynch de que todos tenemos nuestra propia ventaja dentro del mercado acciones él invirtió en dunkin donuts sin duda tú conoces esta franquicia pero peter lynch invertía en ella antes de que se hiciera totalmente mundial simplemente la conoció tomando café todos los días antes de ir al trabajo y se dio cuenta que era una empresa de mucha calidad que se estaba expandiendo él no se desesperó y fue cargando su posición siguiendo los fundamentales de esta empresa y generó un porcentaje muy alto de inversión el quinto consejo de peter lynch es que el tiempo es el mejor amigo del inversor y esto no solamente te lo dice peter lynch te lo dice warren buffett te lo dice bill adman te lo dice david tepper te lo dice benjamin graham esto es muy interesante porque si todas estas personas exitosas en el mundo financiero te están dando el mismo consejo porque no lo vamos a seguir esto es para que tú puedas sacarle provecho al interés compuesto todas estas personas le atribuyen su fortuna gracias al interés compuesto mantener una inversión de alta calidad a largo plazo por eso el tiempo es el mejor amigo del inversor y por ende es el mejor amigo de nuestro dinero el siguiente consejo o más que consejo yo le llamaría una frase es que no todos tenemos el estómago para invertir pero todos tenemos la inteligencia para hacerlo qué quiere decir esto que todos podemos saber que una empresa le va bien todos podemos invertir en tesla todos podemos invertir en facebook mcdonald coca-cola pero no todos vamos a estar para aguantar las caídas es aquí donde la psicología del ser humano la visión del ser humano de querer hacer dinero en tan poco tiempo no se lleva con las inversiones cuando nosotros vamos a invertir en una empresa tenemos que estar preparados para aguantar que suba 10% y que pasado mañana caiga 20% si bien una pandemia puede llegar a caer hasta 60 70 80% pero no tenemos por qué tomar estas pérdidas mientras nosotros conozcamos nuestra inversión que ya fue un consejo que te dio peter lynch sabemos que podemos sobrevivir a esta crisis sabemos que la empresa en la que invertimos va a salir adelante con el tiempo con el largo plazo va a seguir creciendo va a seguir aumentando su precio en la acción nosotros debemos estar tranquilos y no tenemos por qué cerrar la operación y tomar nuestras pérdidas el siguiente consejo de peter lynch es que las peores pérdidas vienen de las empresas más endeudadas las empresas por lo general más endeudadas son las pequeñas empresas que están en fase de expansión por eso tenemos que tener mucho cuidado con las small caps aunque tengan mucho potencial de crecimiento tienen un alto riesgo ya que si sucede una pandemia como la que estamos viviendo que aunque pase cada 100 años puede pasar alguna crisis financiera como la que pasó el 2008 puede pasar una burbuja tecnológica como la del 2000 si estas empresas la gente tiene miedo y deja de comprar por comprar y consumir por consumir estas empresas más endeudadas son las que van a tener más problemas por eso peter lynch sufrió sus peores pérdidas de las empresas más endeudadas el octavo consejo me parece súper interesante escucha esto si no ves una buena oportunidad en los mercados mejor guarda el dinero en el banco yo kaiser pravia soy una persona partidaria de siempre tener tu dinero invertido en el mercado pero si tenemos efectivo disponible yo por lo menos en estos momentos tengo efectivo disponible no debemos correr a buscar la primera inversión que se nos pasa por los ojos ya que por lo general estas no las hacemos de la forma más racional y podemos llegar a perder nuestro dinero si estas empresas están sobrevaloradas mejor tener el dinero guardado en el banco o mejor buscar otra inversión en otro mercado porque si el mercado está sobrevalorado pronto va a venir una corrección es mejor tener paciencia y conseguir buenos precios de entrada para una inversión que invertir en un mercado sobrevalorado solamente por no querer tener efectivo en las manos y es aquí donde entra el noveno consejo y es que las correcciones en el mercado no estoy hablando de las crisis son rutinarias que quiere decir esto que cuando los mercados están sobrecompra no tiene que pasar una pandemia una crisis para que vea un mercado levemente bajista correcciones del 5 al 10 por ciento de los índices bursátiles por eso es mejor tener paciencia tener nuestro efectivo y prepararnos tener el estómago prepararnos para las correcciones y es aquí donde cuando tenemos más experiencia podemos aprovechar estas correcciones para ir cargando más en acciones de calidad o también reconocer los picos y empezar a tomar ganancias pero yo recomiendo más esperar las caídas para los días más en nuestras acciones preferidas y para ti que te quedaste hasta el final del vídeo a escuchar el último consejos te dejé el mejor y es que nadie tiene una bola de cristal concéntrate en los fundamentales de la empresa concéntrate como un negociante piensa desde el business perspective en el negocio de las inversiones esto es un negocio porque nadie tiene una bola de cristal porque mañana puede pasar una crisis pasado mañana puede anunciar una nueva adquisición de una empresa súper buena de la que nosotros tenemos en nuestro portafolio pero si nosotros seguimos pendientes a lo que le está pasando a nuestro negocio es ahí donde nosotros vamos a ser exitosos en la bolsa de valores la mayoría de las personas la mayoría de inversores no piensan como negociantes están viendo el precio de la acción que sube un día que baja el otro día y piensa que porque baja le está yendo mal piensa que porque sube le está yendo bien no es así imagínate que vas a comprar un negocio y que hoy valga cinco dólares y mañana valga diez dólares el negocio no ha cambiado para nada los clientes siguen siendo los mismos solamente es el precio que está rondando día a día concentrémonos en el largo plazo sepamos que no tenemos una bola de cristal concentrémonos y sigamos los fundamentales del negocio ni siquiera de la industria de nuevo mil gracias por ver hasta el final del vídeo de verdad que yo lo aprecio muchísimo si te gustó dale like suscríbete si todavía no lo has hecho y si te gusta este tipo de vídeos déjalo en los comentarios nos vemos en el próximo